Vamos a dar la palabra ahora a otra compañera del Comisionado de Transparencia de Canarias que ha trabajado con nosotros, empezó con nosotros como becaria, ahora es colaboradora externa, se llama Natalia Castillo, es una de las evaluadoras del equipo de evaluación del comisionado. Pero hoy, este es un tema que ya hemos desarrollado muchas veces, pero esto nos viene a comentar, a hablar, a dar unas pinceladas de uno de nuestros proyectos de este año, que es un portal de datos abiertos, en el que acabaremos de publicar toda la información, ya acabaremos de sacar todo nuestro disco duro al exterior. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahora tenemos muchos contenidos, tanto en la web, como en la sede electrónica, como en el canal de YouTube, donde tenemos 200 vídeos, etc. Pero no hemos sacado, como yo digo, los dos Excel grandes de nuestro equipo, que es el derecho a acceso. Que está publicado en sus resúmenes, pero no está por completo, como lo tiene, por ejemplo, el Consejo, que lo tiene el Excel completo, lo tiene el Consejo Español, lo tiene el Excel completo. Nosotros publicamos las resoluciones, pero no estructurados los datos como el Consejo, y en ese sentido queremos equiparnos a ello. Y también, todos los datos, esto puede ser más novedoso, los millones de datos de las evaluaciones que hemos hecho desde el año 2016. De forma que no solamente se conozcan las notas finales de los evaluados, sino que se conozcan cada nota parciales, es decir, cómo cada evaluado estaba en contratación, o cómo estaba, en el caso de los días de datos, en normativa. Es decir, por tipologías de información obligada, se va a poder conocer al volcar todos los datos, de los millones de datos de siete años de evaluaciones, en ese portal de datos abiertos que esperamos abrir antes del fin de año. Les dejo con Natalia y luego continuamos con después la ponencia que van a presentar desde Murcia los compañeros de Murcia. Adelante, Natalia. Buenas tardes. Como Daniel ha adelantado, el trabajo externamente con la Comisión de Transparencia, haciendo, por una parte, servicios de comunicación y de contenidos, y por otra, evaluando en los periodos de evaluación y evaluando las portar a las transferencias de Canarias. Y bueno, hoy les vengo a hablar, como también adelantaba Daniel, de un proyecto que tiene el comisionado para los próximos meses, y es abrir completamente todos sus datos, tanto de la publicidad activa, como del derecho de acceso a la información pública, y también de la propia actividad administrativa desde el comisionado, ¿no? De la gestión, por ejemplo, que hablaba también Alicia, de las denuncias y de los datos estadísticos que se puedan obtener de esa gestión. Con estas dos funciones principales que tiene el comisionado de transparencia, por un lado, como decíamos, la policía activa, y por otro, el derecho de acceso, pues se generan una serie de conocimientos, a partir de datos, informes, citas, y una serie de documentación que creemos desde el comisionado que vale la pena poner en abierto, no solo publicarlo en la web como documentación, en PDF, escaneado y demás, sino en formatos que utilizan en abierto que puedan servir para ser explotados, ¿no? Más allá de una simple consulta externa. Y por eso, bueno, ¿qué hace ese conocimiento que se genera en el comisionado de transparencia? Volcarlo en ese portal de datos abiertos que se pretende abrir, para que tanto los sujetos obligados puedan conocer y descargarse un informe en formatos que utilizan los abiertos, porque ya los pueden obtener dentro del aplicativo, ¿no? Desde Canarias, cuando se evalúan, pero no pueden asistir a tener la información del resto de sujetos obligados, ¿no? De su competencia, por así decirlo, en cuanto a tranquilidad de transparencia. Y de esta manera se podrán hacerlo y acceder directamente a los informes individuales de cada entidad y poder luchar por esa superior nota dentro del índice de transparencia de Canarias. Y por otro lado, pues, para la ciudadanía, como decíamos, también poder acceder a esa información que ahora mismo solo la pueden obtener de manera individual cada entidad. y sí que pueden acceder a las notas y a las puntuaciones que el comisionado hace al respecto sobre los índices de transparencia en sus informes manuales y en las publicaciones en la web y en los medios de comunicación, disculpen, pero ahora podrán hacerlo, pues, de una manera más directa y reutilizable. ¿Qué contenidos, como decía, estaban disponibles en ese portal de datos abiertos? Por un lado, los derivados de la índice de transparencia de Canarias, como decíamos, tanto los informes individualizados de cada entidad, de cada evaluación desde que se inició la evaluación en 2015 hasta ahora. Y por otro lado, pues, los datos estadísticos de las reclamaciones. Es cierto que las resoluciones individuales en PDF ya están colgadas en la web y se actualizan con la mayor frecuencia posible, pero de esta manera también podrán hacerlo de manera en formatos reutilizables que permitan a los ciudadanos copiar y pegar y hacer lo que quieran con esa información. Y también los datos estadísticos de esas reclamaciones, de reclamaciones, de resoluciones, de personas que demandan, qué información se demanda con más frecuencia y demás. Y como decía también al principio, los datos puramente de la actividad del comisionado, que además de estar en el propio portal de transparencia del comisionado de transparencia de Canarias, accesibles para todos, cumpliendo y dando un poco ejemplo, ¿no?, a esa actividad que pretendemos evaluar de lo que hay que informar en el portal, pues también el formato totalmente de lo que se habla bien. ¿Cómo se va a implementar? Pues a través de una plataforma que se llama SECAM, que no sé si todos lo conocen, pero bueno, desde que se empezó a implementar y, digamos, terminando con lo que les ha parecido, a ponerse de moda, los portales de datos abiertos, SECAM ha sido una de las plataformas más vendidas por los diversos gobiernos y administraciones para llevarla a cabo, porque es una plataforma de código abierto, es de software libre, y además es una interfaz bastante amigable, digamos, tanto para los usuarios como para los propios administradores, ¿no?, de ese portal de datos abiertos, la carga de información, de datos, y luego la descarga por parte de los usuarios, es bastante sencilla. Además se puede editar totalmente, se puede personalizar de cara a la propia imagen corporativa de cada actividad, en este caso pues la de comisionado de transparencia, y visualmente quedará como una página web o un apartado más que la página web de comisionado, con la imagen corporativa de la comisionado, pero internamente, cuérela, digamos, de esa plataforma SECAM. Y la pregunta, o las preguntas son por qué, ¿no?, ¿cuáles son las ventajas de abrir los datos de esta manera? Es cierto que quizás llegamos un poco tarde, ¿no?, hasta subida al carro de los datos abiertos, pero igualmente ya nosotros dentro de la página web de comisionado hacíamos una labor de intentar con todos los contenidos posibles, lo más utilizable posible, pero nos quedaba como esa pena de no poder darle a toda la ciudadanía los contenidos reales de cada informe individual, de transparencia, ¿no?, de que puedan directamente ir a el gobierno de Canarias o al Ayuntamiento de San Marcos de Melisa y decir, pues mira, en este punto fallan en esto y tal, ¿no?, porque el informe del comisionado, pues, habla de manera general, va a tomar estadísticos de cumplimiento, pero no de cada una de las instituciones. Por un lado, para el propio comisionado, es una ventaja porque facilita la propia transparencia del comisionado, la transparencia de su actividad y sus funciones, y también el acceso a la información que ofrece de una manera más fácil para la ciudadanía desde esa propia información del comisionado, ¿no? Y por otro, también, para las propias administraciones, facilita y promueve la rendición de cuentas, viendo que van a ser publicados todos los datos de sus evaluaciones de manera individualizada, perdón. Y, bueno, que los ciudadanos pueden consultarla, con lo cual creemos que va a incentivar una mejora también en ese cumplimiento, aparte del propio ranking del comisionado que saca a nivel anual cada evaluación en los medios de comunicación, donde informa de quién está cumpliendo mejor, con puntuaciones de 0 a 10, y verse, obviamente, reflejado en un ranking público que hace que se ponga la fila, y lo comentaba también Alicia con esa evolución de los colores en el mapa de los ayuntamientos, pues ahora esperamos que se incentive más incluso esa transparencia que ya el comisionado viene promoviendo desde que comenzó el 2015-2016. Y, por último, también para la propia ciudadanía, por supuesto, que es para quien va a destinar este portal de datos abierto, porque facilita la reutilización y la utilidad de esos datos. Por un lado, también, no solo para ciudadanos de a pie, que quizás por interés simplemente informativo quiera consultar esa información, sino también para trabajos académicos, para información periodística, informes, reportajes y demás, información más de investigación, de trabajo periodístico, y también actos administrativos, ¿por qué no? Quizás podrían motivarse más las denuncias que comentaba la compañera, al saber que tener un informe exhaustivo del cumplimiento o incumplimiento de una entidad poder denunciar. He leído bien este informe del Ayuntamiento X que falla en esto, porque quiero denunciarlo para que lo vuelva. Entonces, también fomenta, por último, la participación de la ciudadanía en esa actividad del comisionado y también en la toma de decisiones informadas con respecto a su propio Ayuntamiento, si está conforme o no con la actividad que realiza. Las funciones que tiene, es un, como decíamos, portal muy amigable, tiene tres cuestiones principales, un buscado y un ascripto, con lo cual, bueno, como todo portal o servidor para facilitar la búsqueda por términos o por categorías de información y filtrar también, ¿no? Por esas búsquedas tiene un filtro en el que puedes clicar y filtrarlo. Por otro lado, la visualización de los datos en el portal de datos abiertos es sin necesidad de descargarlos previamente, es decir, facilita primero que el ciudadano pueda ver la información y luego decidir si quiere obtenerla y descargarla para seguir trabajando con ella o simplemente ver los datos de una manera más gráfica, más visual, ¿no? Y por último, obviamente, la descarga de datos en los mayores posibles formatos que podamos y además en varios, porque desde la evaluación de transparencia del índice de transversistencia de Canarias siempre decimos que la información debería estar en los máximos posibles formatos que puedan tener para que cada ciudadano o ciudadana elija el formato que más le conviene, ¿no? para esa información. Y finalmente ya casi la última diapositiva, ¿cómo lo haremos? Pues primero comunicando y haciendo en abierto este portal que ahora estamos trabajando en él, agregando todos los datos que hemos obtenido de esa actividad que hemos comentado anteriormente, de esas dos funciones, de esas dos patas de comisionado. Por supuesto, una vez que cargue la primera información, ir actualizándola, ir cargando los demás contenidos que se vayan actualizando con la frecuencia que se genere. y finalmente pues seguir buscando mejoras constantes que siempre en el comisionado estamos en ello y pues ver si realmente ha sido práctico ese portal de datos abierto o necesita dar una vuelta de puertas, ¿no? para que realmente sea útil tanto para la ciudadanía en general como para los propios subjetos obligados del comisionado. Y no, pues, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos